hola bienvenidos vamos a ver cómo crear un acceso directo que nos lleva directamente a ver los dispositivos que tenemos conectados en windows 11 es algo muy fácil vamos al escritorio puede ser en el escritorio o en la carpeta del explorador de archivos clic derecho de ratón vamos a ir a nuevo crear acceso directo aquí vamos a escribir explore y dejamos un espacio y pegamos esto lo tendrá en la descripción del vídeo le dan al siguiente aquí pueden escribir lo que quieran yo he puesto dispositivo bluetooth le damos a finalizar aquí el problema que tiene que sale con esta carpeta pero lo vamos a solucionar de la carpeta de icono vamos a ir a esta página que también la dejaré en la descripción del vídeo aquí tiene un icono si quieren otro van a pueden utilizar el buscador con el que más les guste seleccionan icon le dan a descarga ahora van al acceso directo que hemos creado no he dicho ya que este es funcional ya si hacemos clic nos lleva directamente a los dispositivos conectados pero ahora vamos a ver cómo cambiar el icono y también cómo agregarlo a la barra de tareas bueno cambia el icono botón derecho propiedades cambiar icono examinar vamos a ir a donde hemos descargado el archivo vamos a aceptar aplicar aceptar aquí tenemos y para agregar la barra de tareas simplemente arrastrar le damos y nos lleva a los dispositivos que tenemos conectados además también podemos agregar un dispositivo activado desactivado bluetooth y abajo del todo hay más opciones eso es todo espero que que os haya gustado un saludo